Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va mi querido y adorado Libra? ¿Cómo estás? Vamos a ver cuáles son esos mensajes para ti. Un primer mensaje de tus guías y de tu ser interno. Vamos a ver qué te quisieran decir, algún consejito, una advertencia, algo en la que tienes que estar pendiente. Vamos a ver, voy a sacarla así, voy a tratar de ver si me puede salir aquí. Ok, me salieron estas dos. Es generalmente una, pero saqué dos. Oye, mira, esto está muy, pero muy bueno. Mi querido y adorado Libra, mira esto tan bonito. Déjame acomodar aquí porque mi espacio es pequeñito y entonces tengo que estar siempre arreglando todo. Mira, aquí hay una ayuda de comercio. Con respecto a comercio, ¿vas a pedir un préstamo al banco? ¿Estás a punto de pedir un préstamo para empezar un nuevo comercio? Pues definitivamente hay un préstamo para ti. Bien sea que vayas a alquilar un local, bien sea que vayas a comprar algo para un comercio, bien sea que necesites mercancía o empezar tu negocio. Aquí está todo a la vuelta de la esquina. Está como decir, esto es así. Mira, esto vendría así, 53 y 54. Un mensaje, está usted autorizado o a usted se le aprobó el crédito o se le aprobó tal cosa. Y aquí viene el comercio. Así que sí que te lo digo, mi querido y adorado Libra, buena noticia para ti. No te preocupes, viene para ti lo que tenga que venir. Lo que tú estás planeando para un futuro parece ser que eso se va a dar. Eso va a ser como decir un tiro al piso. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir también aquí nuestros queridos y adorados ángeles de la abundancia. Vamos a ver qué hay. Eso sí, mira, sabes que hay gente que tiene un poquito de miedo cuando va a empezar un comercio o a trabajar por su cuenta porque piensa que puede perder. Mira, siempre los dos o tres primeros años, yo que te lo digo, que yo siempre he tenido comercios, siempre los dos o tres primeros años, siempre vamos a decir así, es una cuesta arriba. Pero ya después, cuando pase ese tiempo, ya empiezas a verle, como dicen en mi pueblo, le empiezas a ver el queso a la tostada. Así que no te preocupes que hay para ti lo mejor de lo mejor viene. Hay una aprobación de un crédito. La aprobación te van a dar un local. Vas a empezar a trabajar y va a empezar a hacer algo de trabajo por tu cuenta. Se ve que es algo de comercio, algo de toma y dame. Así que no te preocupes, hay para ti, ahí está listo, mi querido Libra. Lo que hay es que manos a la obra. ¿Y quién dijo miedo? Evita las distracciones. Este es los ángeles de la abundancia. Y te dicen, tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención. Por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral, apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nada ni nadie te distraiga de lo que realmente es importante. Ya sabes cuáles son estas distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. Al que le resonó, le resonó. Ahí lo digo, ahí lo digo, dicho está, ¿no? Vamos a ver ahora aquí, quiero ver, vamos a ver aquí, me salió el número de mi teléfono 333. Eso quiere decir que es una palabra cierta, que eso es correcto, que así es, que así tiene que ser, que escuches bien lo que te están mandando a decir tus ángeles, te lo mandaron a decir con números. Así que ahí tienes eso para que veas cómo son las cosas. Mira, no es mentira, ahí está, 333, lo acabo de ver. Así que ojo con eso, pues, los ángeles hablan con números generalmente. Vamos entonces a ver, mi querido y adorado Libra, hazte una pregunta, hazte una pregunta mental, que nadie tenga por qué estar respondiendo la pregunta, solamente tú, que nadie sepa tu pregunta. Y esta respuesta va a estar dada con un sí, con un no o con un quizás. Entonces vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento. Si en caso tal de que hubiese una, vamos a decir así, un empate, tendríamos que sacar una o otra carta para ver el desempate, ¿no? Entonces vamos a ver cuando salen así, por ejemplo, que sale una carta, no sé, un sí y un no, significa que la respuesta es un poquito complicada, pero siempre la vamos a desempatar. Siempre tiene que haber una respuesta al final de todo, ¿no? Así que déjame cambiar, marcar aquí y vamos pues, voy a sacar así, vamos a ver si me sacan alguna carta, mis guías, vamos a ver. Yo necesito tres cartas, mis guías queridos, necesito tres cartas. Salió aquí una, voy a ponerla aquí. ¡Ay, qué bonito! Mira, aquí la carta se llama nada más y nada menos que matrimonio. Vaya, pues, vamos a ver qué pasa aquí. Estoy viendo algo muy, algo, la familia está muy feliz. Esta se me quiso voltear y la voy a agarrar. Mira, eh, abundancia. Mira, pues, qué barbaridad. Aquí salieron, bueno, voy a poner la otra carta también, porque a pesar de que eran tres cartas, voy a sacar esta última y esta última me habla de abundancia. Abundancia total para ti, mi querido y adorado Libra. Si estamos hablando, vamos a decir así, de negocios, si estamos hablando de proyectos, déjame decirte que todo está súper bien y en la familia va a haber muchísima armonía y muchísima alegría con todo esto que está pasando. Una gran abundancia que vas a empezar a ver. Ese proyecto va a comenzar a ponerse fértil, realmente, próspero. Hay una responsabilidad, una creatividad que va a estar empezando a llenar todos los poros de tu vida, mi querido Libra. Un gran entusiasmo, me están hablando por aquí también esta carta, se llama la carta del entusiasmo. Vienen buenas nuevas para ti. Un, vamos a decir, coraje para afrontar todo lo que tengas que afrontar. ¿Quién dijo miedo? Vamos a darle duro a ese proyecto, a ese negocio. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Hay que tener muchísima confianza. Y mira, solamente tus seres guías te lo están diciendo. Ni siquiera lo dije yo, ni siquiera el tarot. Fueron tus guías que lo estuvieron diciendo. Y, por supuesto, mucha abundancia que se te ve. Abundancia, pero definitivamente. Y fíjate, ¿quiénes pueden estar implicados aquí en esta situación? Puede ser un Pisces, un hombre Pisces. Puede ser aquí también un Virgo. Puede ser aquí un Sagitario. O también puede ser un Tauro, una mujer. Así que mira todas las cosas que te pueden dar, todas las personas que te pueden ayudar. Tómalo como quieras, si realmente es tu pareja, quien puede estar ayudándote. Qué sé yo, tómalo como realmente te parezca y como realmente te resuene, mi querido y adorado Libra. Pero hay un negocio en puerta. Hay un proyecto en puerta. Y si no se lo has dicho a nadie, calladito, te ves más bonito, ¿sabes? Espera que todo esto esté bien arreglado para que lo puedas lanzar al mundo. Todavía sigue con tus cuestiones, sigue con tus ideas, pero mira que te van a aprobar muchas cosas, ¿sabes? Aquí vienen aprobaciones, aquí viene firma de contratos. Aquí la cosa va a empezar a rodar. Claro que sí. Vamos a ver ahora, mi querido y adorado Libra, qué más te puede estar diciendo ahora, digamos, las proyecciones, pues, las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de interés. Ahora vamos a ver la parte del amor. Vamos a ver amor o desamor, qué es lo que hay aquí, mi querido y adorado Libra, que se presenta, que tienes que saber de la parte de tu parejita o de tu persona especial o de esa persona de tu interés. Si tú eres ascendente de este signo, entonces algo de esto también te tiene que resonar o te podría resonar. Y tú, Libra, si sabes tu signo ascendente, también podrías ver. Te invito a que veas el signo que te corresponde según tu ascendente para que te den más información. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué hay aquí. Ajá. Ay, ay, ay. Uy. Te lo advierto. Esta señora está diciéndole a esa persona, se lo está diciendo a esa persona que necesita trabajar y muy duro para volver otra vez a reconquistar ese corazoncito de Libra. ¿Algo sucedió acá? ¿Algo pasó acá? ¿Algo que te decepcionó, quizás, mi querido Libra? Te hablo de la parte del amor ahora, en la que esta persona ahora está muy preocupada, una persona que quiere hacerlo lo que sea, pero la reina de bastos sí que se lo está advirtiendo. O demuestras realmente el interés o la intención que tienes tú con Libra, o Libra te va a alargar las patas, como dice de una buena vez, y no te va a dejar, no te va a dar tiempo, ni siquiera que llegues a tocar el timbre de su puerta. Así que, que ponga, que se ponga a trabajar. Si realmente esta persona quiere algo contigo, necesita entonces trabajar y muy duro, mi querido y adorado Libra. Vamos a ver, mira, esta persona en verdad siente, hoy día, siente, hoy, hoy, que se ha ido, o que se tiene que ir. Es una persona que está diciendo, ya terminamos, Libra y yo, yo me voy. Ya esto se terminó, pues, yo no, ¿qué hago yo aquí esperando que? Yo voy a seguir de largo. Yo no puedo continuar con esto. Yo necesito rehacer mi vida. Perdón. Yo quizás a lo mejor en algún momento he estado esperando por, por una, una llamada de Libra, o una decisión de Libra, o un mensaje que me pueda mandar, pero no lo ha hecho. Definitivamente, entonces yo tengo que irme. Pero quizás a lo mejor, esta persona no entiende, quizás, que no eres tú quien tiene quizás, quizás, ser quien vaya a buscarle, sino que tiene que ser esa persona. Entonces, esa persona no lo entiende, y se fue. Pero, oye bien lo que te voy a decir, y eso lo vamos a ver al final, seguro. Esta persona se está yendo, se quiere ir, se está yendo hoy día, pero, dejó copas todavía de amor para contigo. esta persona, esta persona lo que menos sabe, es que se está yendo, todavía, queriéndote. Haya lo que haya pasado, voy a recoger esto, mejor, porque, me molesta un poquito las cartas, déjame acomodar mejor acá. Esta persona, aunque, aunque se está yendo, aunque ha tomado la decisión, ahorita, de irse, esta persona, en verdad, siente, o no, o mejor dicho, no se ha dado cuenta, que realmente, te está todavía queriendo. Me estás entendiendo lo que quiero decir, porque aquí están las copas. Ahorita, lo que esa persona quiere es desaparecerse. No va a llamarte ahorita. Esa persona no te va a buscar ahorita. No, esto, estoy notando que esta es una relación, que hace poco que terminó. Tienes que darle tiempo. Esa persona, a lo mejor se devuelve a buscar sus copas. Todavía no lo sé, ¿ok? Pero esa persona, ahorita, no te va a llamar. No, para nada. Esa persona, mira, mira cómo le salen cartas invertidas. Mira, ¿ves? Esa persona sabe, y está reconociendo, que lo que hizo, es imperdonable quizás, y no va a poder haber, como dice, ni nadie que venga aquí, a perdonar a esa persona. Aparentemente, ¿ok? Aparentemente. Por eso se está yendo esta persona. Sabe que no hay más nada que hacer. Sabe que la regó. Y mira las cartas como le salen. Mira las cartas de corazones, de sentimientos, de emociones. Mira cómo le salen, todas invertidas. Sabe esta persona que aquí no hay, que aquí ya quizás no hay nada que hacer. Vamos a ver, su corazón le está hablando de otra manera. Mira, mira la pelea que tiene esta persona con el corazón y la razón. Esta persona, a pesar de que siente que aquí ya no hay nada, que no hay esperanzas contigo, que ya esto se rompió, se rompió, aquí está, aquí está, el nido de amor se vino abajo. Y por eso esa persona está ahorita yéndose. Ahorita, vuelvo y digo, no te va a estar llamando. No lo creo. Para muchos de ustedes, no creo que sea así, porque esa persona está agarrando y está buscando la manera de irse, de alejarse definitivamente. Pero su corazón le habla de otra cosa, ¿no? Su corazón le dice otra cosa. Vamos a seguir marcando acá. Mira, mira cómo, mira esto, esto es verdad, esto es una gran verdad, Dios mío. Mira cómo los, cómo el tarot habla. Esta carta es la de la pelea entre el corazón y la razón. Y esta persona ha peleado tanto su corazón con su razón, y mira, sigue perdiendo. Esta persona, a pesar de que se va, porque se va, porque no hay más nada que hacer, quizás por cierto orgullo, como para que, porque no, para no rogarte, porque sabe que aquí no hay más nada, siente que no puede luchar, o no tiene por qué luchar. Esta persona igual está, su corazón le está diciendo, te tienes que devolver. En algún momento te vas a tener que devolver. Mira, todas las cartas que hay aquí de arcanos mayores. Una, dos, tres. En su corazón, puros arcanos mayores. Esto es una, una lectura bastante intensa de sentimientos. Aquí salen dos arcanos más. Mira, a ver si te lo puedo mostrar así, a ver si lo puedes ver así mejor. ¿Ves? Aquí hay dos cartas más de arcanos mayores, pero sin poca esperanza, o mejor dicho, con muy poca esperanza esa persona, porque sabe que aquí quizás no hay más nada. Sabe muy bien que, a lo mejor lo que tú dijiste fue, santa palabra y más nada, y por eso esa persona se está yendo. Veo aquí, que poco a poco, poco a poco, con el correr del tiempo, como esta es una, una ruptura, que hasta hace, hace poco, se terminó, esto no tiene tiempo, esto tiene unos días, nada más, unos días máximo, una semana, quizás, tú poco a poco, vas a ir como, agarrando un poquito de fuerzas, y ya la desconfianza va a empezar a bajar. Quizás a lo mejor esto fue un momento, una discusión, una pelea, una duda, o algo así por el estilo, en la que se rompió esto, y esa persona sabe, que cuando tú dices algo, tú lo cumples, pues, ¿entiendes? Tú cuando dices algo, pues, eres, como decir, eres, como digo yo siempre, tú eres, el, el, ¿cómo se digo? ¿Cómo es que se llama? Es que tengo rato, que yo no te nombro así, aquella persona, que, que da, que da el veredicto, el juez, vamos a decir así, magistrado, esa es la palabra, se me había olvidado, tenía rato que no te decía, no te llamaba así, como tú eres el magistrado, tú estás poniendo, tú, estás poniendo tu veredicto, y cuando tú dices, esto es hasta aquí, esto es hasta aquí, y esa persona, lo sabe, no será para todos, vuelve y digo, pero así es, y mira, aquí, te voy a decir esto, mira la carta que sale, está saliendo la carta, como veredicto final, de la parte de los, del tarot, está saliendo la carta, del caballero de bastos, quiere decir, que esta persona, quiere venir nuevamente, a tu vera, pero viene con un deseo inmenso, viene con una pasión, muy fuerte para ti, le pasó lo mismo, que con libra, a lo mejor, con virgo, perdón, quizás a lo mejor, puede ser que sea, del signo de virgo, que estemos hablando, también aquí, en esta situación, sabes, pareciera ser, por la carta que sale acá, me diera la impresión, que es un virgo, el que ha partido, se ha ido, pero, mira, tiene un gran deseo contigo, mi querido y adorado libra, veo aquí, decisiones de amor, definitivas, veo aquí, que esta persona, va a venir a buscarte, tiene un deseo muy grande, de que le digas nuevamente, que sí, de que le, des la oportunidad, también, sabe muy bien, que todo se rompió, en su mente, está claro, esa persona, en su mente, está clara, que para acá, no tiene nada que hacer, porque aquí, se dijo, según él, o ella, la última palabra, la dijiste tú, pero ahora estoy viendo, como que tú, en alguna manera, de alguna manera, tú a lo mejor, te echas un poco, para atrás, si ya, te calmas, tú también, y entonces, ya, como que, le podrías dar, quizás, yo le puedo dar, una oportunidad, si esa persona, viene y me busca, y me convence, o, o me da razones, contundentes, para volver, etcétera, etcétera, me entiendo, lo que quiero decir, así que, vamos a ver ahora, qué nos dicen, las cartas, qué mensaje, te manda, esa personita, a través de esta lectura, y te dice, te ruega, te suplica, y tú, no le querías escuchar, no le quieres escuchar, te das cuenta, porque esa persona, está como está, entonces, veo que, con el tiempo, como te dije, poco a poco, tú quizás, sí, aceptas, porque eso es ahorita, perdón, eso es ahorita, porque acaban, de recién terminar, y todavía, estás como, o como, ardido, o ardida, y esa persona, pues, sabe muy bien, lo que le espera, si viene ahorita, esa persona, tiene que esperar un poquito, y de hecho, si lo va a hacer, viene en su carruaje, pero tiene que tomar una decisión, bien tomada, para que no vayan a haber problemas, porque a lo mejor, fíjate tú, si esta persona, pudiera venir, y tú le dijeras, no, de una buena vez, esa persona, se va a asustar, y ya no va a venir más, entonces, tampoco es, que le vayas a dar un sí, por el hecho, de no perder a la persona, piensa bien, que es lo que te conviene, mi querido y adorado Libra, de acuerdo, vamos a ver, que te dicen las cartas, de todas maneras, los ángeles, las respuestas angelicales, de los ángeles, y vamos a ver, que otras cosas, te pueden estar diciendo, vamos a ver, acá, puse un incienso ahorita, y que va, se me congestió la nariz, yo no puedo poner incienso, de verdad, me tranco, se me tranca la garganta, y se me tranca la nariz, y se me tranca todo, oh, vamos a ver, aquí dice, que te mantengas positivo, o positiva, mi querido Libra, que te mantengas positivo, o positiva, que no hay ningún problema, trata de seguir adelante, sigue con tu vida, y esta persona, ya tú vas a ver, esta persona, se fue queriéndote aún, te está queriendo, y quizás la lejanía, va a hacerle entender muchas cosas, sufre quizás, por esta lejanía, se fue queriéndote, y ahora, se está dando cuenta, de todo, o se dará cuenta, más adelante, de todo, es una persona, que necesita luchar bastante, porque, acuérdate lo que dijo, la, 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 la reina de bastos, le toca luchar, y bastante, importante, porque necesita, convencerte, demostrarte, que realmente, vale la pena, una vuelta, ahí, yo te estoy dejando, con esta lectura, mi querido, y adorado Libra, no sin antes, pedirte, por favor, si te puedes, suscribir al canal, darle un like, y compartir este video, nos estamos viendo, pues, bye bye, y, bye, bye, Gracias.